El próximo lunes arranca la campaña por un Pelegrini Más Limpio con distribución o entrega gratuita, en este caso de bolsa, Santi. Sí, es por tercer año consecutivo, la vamos a estar llevando adelante. Ya en estas próximas horas va a estar saliendo la difusión a través de tu radio, con un spot publicitario, y también a través de redes sociales y por WhatsApp va a empezar a circular un lindo flyer donde se informa cómo es esta campaña, que va a ser similar o prácticamente igual que en los últimos dos años. Desde oficinas comunales estaremos entregando en horario de atención al público, de lunes a viernes, bolsas para todas aquellas familias o vecinos pelegrinenses que quieran acercarse a retirar. Se entrega un total de cuatro bolsas por cada familia por semana, para poder contribuir a que la gente tenga algún otro incentivo también en lo que respecta a juntar las hojas en esta época que se avecina, que ya vemos que algunas hojas han empezado a caerse y en las próximas semanas será mucho más la cantidad. Es una buena manera para que los vecinos le den una mano fundamentalmente al trabajo que hacen los recolectores, ¿no? Sí, sabemos que muchísimos vecinos barran el frente de su casa y eso contribuye lógicamente a la limpieza de la localidad y a los trabajos que lleva adelante la comuna, así que nos parece un incentivo, una buena forma de estar conectados con la gente y de esa manera colaborar también entre todos. Santi, ¿en qué parte de las oficinas comunales se van a estar entregando? ¿Directamente se ingresan o más y ahí las chicas a cargo de la atención son las que proveen las bolsas? Sí, las chicas de la parte administrativa o si no también, bueno, lo que tiene que ver con la Secretaría de Gobierno, en mi oficina o en el área social. Muy bien, cuatro por familia y por semana. Correcto, exactamente igual como fue los últimos dos otoños. Muy bien, ¿cómo se avanzó esta semana en cuanto a obra? Ahora fundamentalmente se está trabajando de manera muy activa en la reparación, en la recuperación de Boulevard Avellaneda. Sí, pudimos arrancar con la repavimentación de un tramo de Boulevard Avellaneda. En este momento justamente estamos ya tirando hormigón, allí entre vías del ferrocarril y la boca calle de General Roca. Estimamos que pasado el mediodía ya se va a terminar de tirar el hormigón en ese tramo, como para la próxima semana ya poder arrancar a levantar y a preparar el terreno, también en Boulevard Avellaneda, desde Roca hasta Mitre, como para poder darle continuidad a esa obra. Y esa parte va a quedar cerrado a la espera de que pueda fundamentalmente fraguar y a partir de ahí no se va a poder transitar, ¿no? Sí, este sector va a permanecer cerrado entre 20 y 25 días, que son los plazos habituales para el fraguado del hormigón elaborado. Así que bueno, estamos buscando distintas alternativas con la gente de inspección de calle como para que se pueda circular y no generar demasiados inconvenientes en la movilidad de la gente. Muy bien, buen fin de semana, Santi, gracias. Gracias a ustedes, Antonio, y buen fin de semana para todos.